El Gato El Gato El Gato Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Vamos Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El ronco dijo al gordo es mi oportunidad Hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no puedo dejar de bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Corrieron a bailar el rock